Tras tres meses de parón, el Real Madrid vuelve a la Liga y lo va a hacer aquí, en el Alfredo Di Stefano, debido a las obras del Santiago Bernabéu. Va a jugar contra el Eibar y recordamos que no puede dejarse puntos si quiere pelear por la Liga, ya que el Barcelona se impuso ayer al Mallorca y ahora mismo le saca cinco puntos. Sí, rara en todos los sentidos, rara porque es el Di Stefano, raro porque es sin público, es la primera vez que se juega un partido de primera en ese estadio y es todo extraño, ya le decía Zidane, que él es partidario de jugar con público, pero es lo que hay y hay que adaptarse, tanto jugadores como entrenadores, como público, medios y todo el mundo. Nosotros nos tenemos que adaptar a vivirlo de otra manera, totalmente distinto a lo que estábamos acostumbrados. En el caso del Madrid, más todavía porque ha cambiado al Bernabéu por el Estadio Alfredo Di Stefano aquí en Valdebeva. Sí, les toca estrenar lo que va a ser su nueva casa esta final de temporada y hay que ver, es un poco la prueba de fuego, esas primeras sensaciones, cómo se adaptan al campo, al entorno, al escenario. También sumándole esa presión de partir con cinco puntos de desventaja en relación con el Barça, que en estas cuatro jornadas que vienen por delante va a jugar siempre detrás de lo que haga el equipo de Setién. En definitiva, es un buen test para conocer lo que puede ser el Real Madrid en este devenir, en este tramo final de temporada, en esta recta final. Hay que esperar a ver si pincha el Barça, que por lo que veo está fuerte, aunque el Madrid ha jugado bastante en la primera parte. Las segundas se han relajado, no me ha gustado, además se les veían muy cansados. Pero bueno, yo creo que con el paso de los partidos va a ser mejor. Pero bueno, que nada, los he visto bien físicamente, bueno, la resistencia que ha tomado la Liga, pues parece que más o menos han sido las adecuadas y bueno, lo importante es que vuelva al fútbol. Hemos visto una primera parte muy buena, lo que pasa es que en la segunda creo que se han confiado demasiado, pero bueno, vamos por el buen camino. Creo que va a ser un firme candidato al título el Madrid. Pues muy mal, muy mal, muy mal, así no se puede funcionar un equipo como el Real Madrid, pues tiene que haber goleado. Y se han conformado, han venido desde un partido de entrenamiento, sin actitud ninguna. Sí, 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 bueno, se ha visto los detalles de Ajar, la cadilla que tiene, eso es indudable, y lo ha demostrado. Los dos goles, pues dos goles han sido casi 60 o 70% de la suya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!